La entrevista en línea con William Meléndez Bienvenidos a la entrevista en línea de jueves 1 de diciembre de 2011 Estamos prácticamente iniciando el cierre del año Es un gusto que nos acompañe, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean Un saludo a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de laprensagrafica.com También a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche Con nuestro invitado conversaremos del avance del sistema integrado del transporte de San Salvador CITRAMS De las primeras medidas que se podrían adoptar antes del cierre del año o principios del próximo Como es el caso de la tarjeta prepago y otras medidas que están alrededor de este tema Nos acompaña en nuestros estudios Nelson García, Viceministro de Transporte Viceministro, es un gusto de venir Buen día William, muchas gracias por la invitación Bueno, para comenzar, Viceministro, creo que es importante saber entonces en términos muy generales Y después vamos viendo los detalles en qué estado se encuentra todo este sistema integrado de transporte de San Salvador CITRAMS Porque hay medidas iniciales, ¿no? Entonces a lo mejor si nos puede comentar un poco cómo estamos Bueno, en el tema del CITRAMS recordemos que el 14 de septiembre El directorio del Vida aprobó un préstamo de 45 millones de dólares para la construcción del sistema A través de FOSEP se contrató el diseño de la ingeniería de detalles para la construcción de la primera fase El primer tramo que va desde Soya Pango hacia la 33 avenida Y un consorcio que ganó la licitación para desarrollar esto, un consorcio brasileño, español salvadoreño Está en este momento construyendo ya lo que es el diseño definitivo de construcción Y la asamblea legislativa aprobó la negociación del préstamo hace alrededor de un mes de 4 o 5 plenarias Y estamos en espera que en las próximas plenarias antes que finalice el año La asamblea pueda ya aprobar con votación calificada el préstamo que el BID va a otorgar para la construcción Todo indica, tal y como nuestro cronograma lo vamos desarrollando Que iniciamos la construcción a finales de abril, principios de mayo del próximo año Y la construcción va a durar 18 meses William y esperamos que esté funcionando el nuevo sistema A partir del segundo semestre del 2013 Estamos hablando prácticamente a mitad de año de 2013 entonces Es correcto, segundo semestre del 2013 que estaría funcionando el sistema Ahora mientras tanto para llegar a toda esa fase hay que tomar una cantidad de medidas iniciales Entonces, por ejemplo, ¿cómo se circunscribe todo lo que tiene que ver con la tarjeta prepago? Bueno, realmente estos son dos proyectos independientes En el tema de modernización del transporte como viceministerio Aparte de un conjunto de medidas que hemos estado impulsando Hay dos medidas que son bastante importantes Uno, la modernización del recaudo de la tarifa A través de un mecanismo, digamos, diferente como es la tarjeta prepago Y en esto es un proyecto en el cual el gobierno ha sido un facilitador Con respecto a los empresarios Ellos han conformado una empresa que se llama Cipago Donde hoy por hoy están reunidos más del 65% de empresarios Del transporte público de pasajeros En esta empresa que se llama Cipago Y es la que va a administrar el proyecto de la tarjeta en el área metropolitana de San Salvador Se firmó un fideicomiso con el Banco Multisectorial de Inversiones Para darle transparencia al proceso Que es el que va a manejar los fondos de los empresarios Y además de esto, ellos igual hay una consultoría que se está desarrollando Está elaborando un diseño también definitivo Y una empresa española que se llama ALG Que es la que está desarrollando la ingeniería de tarjeta Esperamos que esa esté concluida a finales de diciembre Y a principios del próximo año Inicia ya la instalación de los validadores y del sistema En el área metropolitana de San Salvador en su primera etapa Es decir que Jackson o medidas concretas este año todavía no se estarían aplicando No, este año concluye, dijéramos, el diseño Para que inicie el primer trimestre del próximo año la instalación ya del sistema ¿Cómo se está planteando entonces el funcionamiento de la tarjeta? ¿Cómo va a operar ya en los detalles? Es decir, ¿dónde se va a adquirir? ¿Cómo se va a adquirir? ¿Cuáles van a ser los costos de las tarjetas? ¿Van a variar en costos? ¿Va a ser una tarjeta que pueda utilizarse varias veces? Creo que es importante que pudiera... Bueno, en primer lugar, el diseño que es el que está construyendo la empresa ALG Lo que ha planteado es que debe de ser, en primer lugar, un sistema Que sea para todo el área metropolitana de San Salvador en su primera etapa En segunda instancia, debe ser una empresa que tenga la expertise necesaria Que haya manejado proyectos de sistemas de recaudo en otros países Y tener una red de distribución como la que tiene, por ejemplo, la telefonía Incluso han estado planteando que posiblemente la misma red es la que pueda utilizarse Porque la idea es que se pueda vender la tarjeta en cualquier lugar En este caso, el área metropolitana de San Salvador De una red completa, integral, de tal manera que logre que cualquier ciudadano En cualquier lugar pueda recargar su tarjeta La tarjeta es una tarjeta que le llaman tarjeta inteligente No lleva banda magnética, sino una antena y un chip Y esta, nada más, se acerca a un validador alrededor de unos 10 centímetros El validador debita la parte que corresponde a la tarifa Esa va a un fondo que lo va a manejar el Banco Multisectorial de Inversiones Que es al final quien va a hacer la distribución de todos los fondos Perfecto, vamos en este momento a nuestra primera pausa comercial Volvemos con más ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto Solicítalos al 2210-9800 en Bancoagrícola.com o en agencias Banco Agrícola Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica Busca y recorta en tu periódico el dinero Que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia para tu bolsillo Con la prensa gráfica lo compras, compras Con la prensa gráfica lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bien, está con nosotros en nuestros estudios Nelson García, Viceministro de Transporte Viceministro, evidentemente una tarjeta prepago va a facilitar muchísimo en el tema de recaudación de fondos Es decir, prácticamente de forma anticipada los empresarios tendrán en ese fondo un fondo común Es correcto El dinero, es decir, ya no van a esperar prácticamente al final del día para saber cuánto han recibido O sea, anticipadamente tendrán ese Esa será una ventaja fundamental Sí, dentro de las ventajas, William Hay, dijéramos, varias Primero, el tener el dato exacto de cuántas personas se mueven a nivel del área metropolitana de San Salvador El tema financiero o el tema de control financiero Dijéramos que los empresarios pueden llevar respecto al recaudo El tema de seguridad O sea, hoy por hoy hay rutas que son asaltadas tres, cuatro veces a la semana Que al motorista le quitan todo el efectivo Hay asaltos en el transporte y que también afectan a los usuarios Porque ya estando dentro de una unidad no solo le piden al motorista o al cobrador lo que lleva Sino también roban a las personas Todo este tipo, dijéramos, este sistema que incluye elementos de seguridad, botón de pánico, etc. Posicionamiento geográfico para saber la velocidad de las unidades Esto va a permitir no solo un mayor control Sino también elementos de seguridad Que van a contribuir mucho al tema de la reducción de los delitos dentro del transporte Es decir, que junto al sistema prepago De manera simultánea se estaría colocando este, sería posicionamiento global, ¿no? GPS Sí, tienen GPS, tienen conteo de, bueno, pasajeros Hay un conteo, hay un centro de control que va a controlar toda la actividad del transporte En el área metropolitana de San Salvador Se están considerando en este proyecto de CIPAGO La instalación de cámaras de video También para el tema de la seguridad de los usuarios De los mismos motoristas Trabajadores del transporte O sea, es un conjunto, dijéramos, de elementos que creemos nosotros Que va a venir a impactar positivamente No solo en el tema financiero Porque ellos van a recaudar una parte Que ahora no logran, no logra llegar a donde ellos Sino también el tema de la seguridad Que va a ser determinante para todos los ciudadanos De nuestro área metropolitana de San Salvador Pero entonces estamos hablando de que cada unidad del transporte Tendrá también una cámara O sea, la idea Para el video Esa cámara va a registrar el video Va a estar grabando el video El tiempo del recorrido Pero también, o en simultáneo Podrán recibir esa señal ustedes La idea es que haya una transmisión en simultáneo Para que tanto la, en este caso, seguridad pública La policía pueda estar haciendo un monitoreo De todo lo que ocurre Con los botones de pánico y todo Se deben tener elementos de seguridad que se complementen De tal manera de que esto pueda permitir realmente Este, un cambio bastante sustancial En el tema de transporte Además, el control a los motoristas Porque uno de los problemas comunes que tienen los empresarios Y tenemos, dijéramos, en este caso, los usuarios del gobierno Es el tema de la irresponsabilidad de muchos motoristas Que manejan excesiva velocidad Que sobrecargan unidades Que llevan puertas abiertas Con estos elementos, dijéramos, prácticamente Se va a resolver esta situación Sí, porque eso implicaría que desde una computadora Puedan controlar la velocidad El tiempo de estacionamiento de una unidad Todo ese tipo de situaciones La frecuencia, toda esa parte ¿Y será que puede disminuir de alguna forma también Todo este tema de las extorsiones? Bueno, realmente, parte de los problemas de las extorsiones Tiene que ver porque los delincuentes Identifican a la empresa Identifican quién tiene el dinero En este caso no va a ser así Porque todas son transacciones Todo el fondo va a ir hacia una caja común Que va a estar en el banco multisectorial de inversiones Y va a ser distribuida a las cuentas bancarias De las diferentes empresas o empresarios De tal manera de que va a ser muy difícil Identificar dónde está, dijéramos, el dinero El hecho de que los empresarios puedan tener De manera anticipada entonces el dinero Porque ya al comprar una tarjeta automáticamente Ese dinero le va a estar llegando a la gente ¿Eso implicará entonces que habrá mejores posibilidades De que ellos puedan acceder créditos a ese tipo de... Bueno, realmente, parte de las motivaciones Del fideicomiso de la tarjeta prepago Se origina con el ofrecimiento del expresidente Lula da Silva Cuando planteó que se podía... El BNDES, el Banco de Desarrollo de Brasil Podía dar un préstamo, un crédito Alrededor de 350 millones Pero para eso el BNDES planteaba que era necesario Buscar un mecanismo que permitiera garantizar el préstamo Y ese se llamaba un fideicomiso Y parte de los condicionantes que ponía el BNDES Era ese fideicomiso Ahí surge, dijéramos, como parte de la necesidad De unir a los empresarios y tener un solo depósito Donde llegan todas las tarifas Y a partir de ahí, pues esto va a servir Para garantizar cualquier financiamiento Renovación de flota y cualquier proyecto Que los empresarios quieran desarrollar Dejo plantear la interrogante Esto del sistema de cobro, la tarjeta y todas estas medidas Es una condición indispensable O sea, los empresarios tienen que entrar Porque deben de entrar, o sea, de manera auditora Ok, vamos a una pequeña pausa y regresamos ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos Construyes tu futuro sin más preocupaciones Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola te acompañan Para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto Solicítanos al 2210-9800 En bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad LPG Multimedia Bueno, Viceministro, le comentaba en el corte comercial que a propósito de todo el sistema de prepago a través de tarjeta Si Pago es la única institución de empresa que está configurada en este momento Es una especie de empresa, ¿no? Si Pago es una empresa privada donde están la mayoría de empresarios del área metropolitana de San Salvador Pero no están todos No están todos Ya, y entonces, pero Si Pago no tendría una especie de monopolio sobre esto, o sea, pueden haber otras empresas O sea, nosotros hemos dejado abierto esa posibilidad, lo único que nosotros exigimos en este tema En primer lugar, como gobierno lo que pretendemos es que haya transparencia Que haya un manejo transparente de los fondos Y por eso hemos pedido la intervención del Banco Multisectorial de Inversiones, del BMI Para que maneje los fondos de Si Pago O sea, no son los empresarios los que van a manejar los fondos en Si Pago Si no es el Banco Multisectorial Que no solo le garantiza el tema de la transparencia Sino también del tema de poder hacer la distribución tal y como al final la Asamblea de Si Pago define Ahora, pero eso obliga a que solo haya una empresa o pueden haber más compitiendo en ese sentido Le pregunto porque le comentaba en el corte comercial Que para la próxima semana es muy posible que también aparezca otra firma Que sería más o menos la competencia de Si Pago Nosotros no tenemos contemplada, dijéramos, o no hemos tenido información de ese tipo Creemos que los empresarios que actúan sobre la base de la desconfianza Pues ellos, dijéramos, hoy por hoy prefieren que un banco, en este caso estatal como es el BMI Pueda manejar los fondos que eso le garantiza Ellos han tenido experiencias bastante difíciles Y por lo tanto, por eso es que la mayoría de ellos se ha acercado al tema de Si Pago Están ahí ahora Al país lo que le interesa realmente no solo es modernizar el transporte Sino ir resolviendo una cantidad de problemas que están vinculados a la cantidad de empresarios individuales Y por eso creemos que en la medida en que todos se vayan incorporando a Si Pago Esto va a ir dando solución a una cantidad de problemas que tiene en este caso el transporte en el área metropolitana de San Salvador Y no hay ninguna posibilidad que en algún momento determinado se les señale de que hay una especie de monopolio en esto Realmente Es decir, porque no se permitiría que pudiera haber competencia de otras empresas que funcionen Bajo las mismas normas del juego Bueno, en primer lugar yo quiero decirte William De que ellos están organizando para poder percibir un aspecto que es propio de ellos que es la tarifa O sea, ellos como empresas privadas tienen la posibilidad de organizarse en una empresa Si a otra empresa se conforma Me imagino que debe haber algún mecanismo de cómo pueda participar Siempre y cuando se garanticen los principios de transparencia Los principios de eficiencia, de ordenamiento Y no se busque con esto ir creando negocios para grupos o personas particulares Que creemos que no es el sentir y no es el pensar ni el accionar del gobierno Sino buscar un beneficio para el país Para los usuarios que se mueven diariamente en el transporte público de pasajeros Ya, pero entonces todo el tema de asociatividad prácticamente sí es una obligación O sea, no habrá unidades, empresarios que tengan de manera unilateral Como se tiene ahora, tener la unidad, él la administra O sea, eso se acaba Lo que nosotros vamos a hacer es cambiar el sistema de recaudo a nivel del área metropolitana en San Salvador De tal manera de que solo hay una forma de recaudo Que debe ser a través de una tarjeta, en este caso, electrónica Y en ese sentido entonces van avanzando con los tiempos Sí, vamos avanzando con los tiempos Estábamos tratando de concluir lo que se llama el diseño Hay una empresa española que está elaborándolo Cualquier empresa que provea la tecnología Debe de llenar los requerimientos tecnológicos que defina esta empresa Hoy por hoy no existe ninguna empresa que va a proveer la tecnología Sino más bien hay ofertas de empresas españolas como Indra O argentinas como Simen Prodata en el caso de Brasil O sea, hay varias Y al final una de estas va a tener que operar, dijéramos La parte tecnológica en San Salvador Nos están llegando algunas preguntas que están alrededor de otros temas No necesariamente sobre el que estamos conversando en este momento Viceministro, pero por ejemplo Omar Méndez de San Salvador nos escribe Dice, señores, buenos días ¿Qué resolución tomaron con respecto a los permisos escolares y empresariales? ¿Les harán un solo permiso? Esa es una pregunta La otra es Dice, como viceministerio solo dan un permiso para cada rubro Lo que pedimos es unificarlo para poder trabajar ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, a lo que se refiere es que buscan que el transporte escolar Transporte escolar es en el tiempo lectivo Y cuando no puedan realizar transporte personal o de turismo Eso no existe La ley está diseñada para que cada uno que quiera dedicarse a un rubro Se le pueda otorgar el permiso Siempre y cuando cumpla con los requerimientos que la ley misma establece Y por eso hay una división de lo que es el transporte de oferta libre En transporte de personal, transporte escolar, transporte turístico Aquel que quiera dedicarse al turismo, pues, si llena los requerimientos que la ley establece Le damos de turismo, de escolar, escolar y de transporte de personal, de personal Eso se mantiene, es decir, no puede haber un permiso generalizado No hay un permiso generalizado Porque entonces hay un gran desorden Y lo que nosotros buscamos es ordenar el transporte en el país Porque ha estado desordenado Sí, porque además no es lo mismo tener una unidad del transporte Que esté destinada para el servicio escolar A que sea del transporte colectivo O sea, eso es lo que él quiere unificar Pero no, sí, o sea, la ley no lo permite La ley ya definió y clasificó Los tipos de transporte ¿Y si es mejor así? Realmente es más ordenado Claro, yo entiendo de que muchos de ellos que se dediquen al transporte escolar En la época en donde no hay escolares Como es diciembre, finales de noviembre Quisieran desarrollar actividades también Pero deben de entender de que si buscan otro permiso Pues lo podrán obtener Pero solo dedicarse a un rubro dentro del transporte Bueno, a través del chat nos llegó una pregunta de Juan Francisco Viceministro, dice Tengo una pregunta para usted Se la leo, pero hay un poco de sarcasmo en la pregunta Porque están diciendo ¿Qué tengo que hacer para que me autoricen Colocar o instalar un semáforo frente a mi casa? Digo sarcasmo porque al final de cuentas Evidentemente que no se instalan semáforos para personas Sino que va destinado a dar una solución Al problema de transporte en la capital Pero hacen referencia A lo que están haciendo referencia es A la colocación del semáforo frente a la residencia presidencial, Viceministro Bueno, en primer lugar Deciste que los semáforos se ubican en aquellos lugares Donde hay intersecciones Y el tráfico es bastante complicado En el caso de la residencia O la casa presidencial como se le conoce Lo que ocurre es que Ahí sale, dijéramos, la escolta presidencial Sale el presidente y en ese momento Generalmente salía El agente Paraba el tráfico Esperaba que saliera Y después seguía Lo que hoy estamos haciendo Es tratando de garantizar Que en el momento que salga Haya un semáforo en vez de una persona Y el semáforo se va a mantener Prácticamente Este Con circulación libre Todo el día Excepto en el momento En que salga O entre la escolta De ahí para allá Pasa, dijéramos, el semáforo En libre Y no va a tener ninguna interrupción Dijéramos La ciudadanía Es por temas de seguridad Tuvimos una situación De De accidentalidad Que había que enfrentarla Y por lo tanto Con esta manera Tratamos de resolverla Bueno, a nivel de redes sociales Ha habido un poco de críticas Debido a que se instale Exclusivamente un semáforo Solo para eso Es decir Si se han enfrentado un poco A la situación Del cuestionamiento De algunos sectores del país Sí, bueno Realmente Yo creo que Debemos de comprender De que de lo que se trata Es de mayor seguridad Tanto para los usuarios Como también En este caso Para toda la escolta presidencial Entonces De lo que se trata Es de No de obstaculizar el tráfico Sino más bien De ordenar el tráfico A la hora De que se salga La escolta De casa presidencial Bueno, vamos a la pausa comercial Volvemos ¿Qué te parece Si este año Alcanzas tus metas Construyes Construyes tu futuro Enfrentas nuevos retos Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos De la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde Te lo has propuesto Solicítanos Al 2210-9800 En bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras el panorama empresarial Y los principales movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica Viceministro Hablemos un poco Sobre también En términos de avances Puesto que Hoy nos permite hacer Una especie Un poco de valoración Del cierre Del año prácticamente Nos queda menos Menos de un mes Para terminar este año Y prácticamente ya Los últimos días Están dedicados a las fiestas De festividades De fin de año ¿Cómo se está planteando Finalmente Lo que tiene que ver Ya con la Con la instalación Del primer tramo El desarrollo La ejecución Del primer tramo Que viene de Sollapango Hasta San Salvador ¿Cuándo finalmente Van a comenzar A trabajar en esa parte? Es decir Ya lo que tiene que ser El proceso De remodelación Del tramo Del boulevard Del ejército Para facilitar La Bueno Nosotros tenemos Previsto Iniciar El proyecto La construcción Ya a finales Del mes de abril Principios de mayo Del próximo año Eso pasa porque No solo se concluye El diseño definitivo Si no se realice La licitación De la empresa Que va a construir Recordémonos William Que es una inversión Bastante grande Que va a realizar El país En el transporte Público En este caso En este nuevo Sistema de transporte Y tal y como Está previsto El inicio De la obra La inauguración Como dicen De la primera piedra Para iniciar la construcción Sería a finales de abril Principios de mayo Del próximo año Antes de eso ¿Qué disposiciones habrá? Bueno Hay una cantidad De obras Que se están realizando Es de definir Las calles Que van a servir De auxiliares A la hora De ir cerrando tramos Porque se va a trabajar Dijéramos Por tramos Para no generar Dijéramos Mucho inconveniente Hay que entender De que este tipo De obras Generan Algún inconveniente Y eso es importante Que los ciudadanos Lo tengamos claro Es como cuando Sobre todo El bulevar del ejército Que es tan sensible Siempre El bulevar del ejército Hay que recordarse Que es como cuando Uno de repente Está en su casa Y quiere hacer Una remodelación O sea Cuando Hay una remodelación Hay polvo Hay incomodidad Se cambian Las cosas Cuando termine la obra Pues todo queda bien bonito Y todo el mundo le gusta Así es más o menos Lo que nos va a ocurrir Yo lo digo Porque es importante Que los ciudadanos Debemos de entender De que el cambiar El sistema de transporte También Incorpora La realización de obras Que pueden Generar algún inconveniente Pero que al final De la conclusión De la construcción De todo Ya el diseño Y el nuevo sistema Pues la calidad Del transporte Va a ser Totalmente diferente Quiero volver Sobre el tema Que abordamos En ese momento pasado Porque hay unas preguntas Que nos llegan Sobre el mismo tema De las preguntas Que nos llegaron A través del chat Viceministro Y por ejemplo Nos dice Carlos Godoy Desde Zaragoza Volviendo al tema De los permisos escolares Si será que Están otorgando permisos O continúan suspendidos Y Omar Menéndez Nos vuelve a escribir Dice Él recuerda Que son más de 6 mil vehículos Y que deberían De por lo menos Escucharnos Y no solamente Negar Sin hacer un estudio A las leyes Que se pueden modificar Está hablando siempre Del tema de permisos Escolares Y empresarial Bueno En el caso De los transportes Escolar Se dan permisos Hemos acordado Que los permisos Se otorgan Entre el mes De diciembre Enero Generalmente Porque la actividad Escolar Inicia En esos meses Y cuando uno Contrata al microbus Es entre diciembre Y enero Entonces claro Ahí uno llega A pedir permiso Para transporte escolar En noviembre O en octubre O en julio Y ahí realmente Dijéramos No encaja Con el año Hay un procedimiento Para otorgar permisos A los escolares Se les otorga En el caso De los de empresa De la misma manera Lo único Que los procedimientos Hemos ajustado De tal manera Que cumplan Los requerimientos De ley Ciertamente Hay una cantidad De transporte Que se realiza De forma Ilegal De forma Irregular Nunca había Habido un esfuerzo De ordenar El transporte En el país Hasta nuestra administración Y lo que nosotros Pretendemos Es darle No solo Una mayor Seguridad Al usuario Que al final Debe ser El deber ser O es el deber ser Nuestro Sino también Garantizarle A los empresarios Que se dedican A esto Seguridad jurídica O sea De tal manera Que sepan De que ellos Van a desarrollar Esta actividad Y va a ser De una manera Permanente Y no van a estar Expuestos A vaivenes políticos Ahora Pero anualmente No se establecen Límites En cuanto al número De permisos Que se otorgan Para empresas O para los Colegios Para transporte Escolar No porque eso Depende de la necesidad O sea Todo depende De la población O sea Si existe Una necesidad Clara De transporte Escolar Se otorga El permiso O sea Aquí Ha sido al revés Depende De la necesidad Del empresario El empresario Dice Mira yo quiero Poner Un microbus Yo quiero Poner un bus Si pero al final Todo depende De cuanto es Dijéramos Los usuarios A los cuales Va a atender Ese es uno De los problemas Que nuestro país Ha enfrentado Porque los gobiernos Anteriores Empezaron a emitir Una cantidad De permisos Con un mercado Dijéramos Que ya estaba establecido Es decir Perdón No basta Con que entonces Yo quiera Tener un permiso Y vaya al viceministerio Porque tengo Un microbus Habilitado para eso No Hay que demostrar Que hay Que hay necesidad Y significa Que hay clientes Digamos Exacto O sea De lo que se trata De cubrir La necesidad De la población Entonces En el transporte Eso ocurre O sea Que es lo que tenemos En San Salvador 4.600 unidades En un área Que puede ser atendida Por 4.000 unidades Por ejemplo Entonces Hay 600 más ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se dio a partir De la necesidad De un empresario Y no de la necesidad De los usuarios En este caso Para nosotros Es fundamental La necesidad De la población Porque esa es la que Nos indica Cuando damos o no Por eso hay un estudio técnico Ahora La persona solicitante Debe demostrar Que llevar solicitudes Lleva una solicitud Y nosotros Lo que hacemos Los papás De los alumnos O sea En los colegios Entregan Dijéramos Un documento Una certificación Que tal persona Es la que va a atender A un grupo de estudiantes Esos son parte De los requisitos Que nosotros exigimos Y ahí va Un equipo técnico Nuestro Verifica Cuántos estudiantes Hay Cuántas unidades Hay allá Si con las que están Se cubre O si hacen falta Y a partir de eso Se emite Dijéramos Los permisos Correspondiendo Ahora Volvamos al tema Entonces Que interrumpimos En este segmento Que tiene que ver Con el desarrollo Entonces De todo este procedimiento Que va a comenzar Desde Soyapango Hasta San Salvador En el primer tramo Viceministro ¿Cómo harán Finalmente Con todas las unidades Que tendrán Que de alguna forma Salir de ese trayecto? ¿Cómo están negociando Con los empresarios? Lo que nosotros Hemos dicho Y lo hemos expresado Desde un inicio Es que preferentemente Este proyecto Debe de ser Administrado Por Los actuales operarios Aun cuando haya Una operadora De clase internacional Dijéramos Conduciéndolo Ejecutándolo En cuanto a la operación Diaria Pero que Deben de tomarse en cuenta Los actuales operarios Para hacer Hacer factible El proyecto O sea No nos interesa Tener un enfrentamiento Con los actuales Empresarios Sino más bien Ponernos de acuerdo De como nosotros Podemos servirle Mejor al país Mejor a los usuarios En este caso Entonces Por lo tanto El estudio Va a definir Una nueva organización Del transporte En el área Metropolitana De San Salvador Que es la que vamos A implementar En el caso Del Citrán Nosotros estamos Considerando La participación De los actuales Operarios Del área De la zona De tal manera Que sean parte También de este proyecto Que no se vean excluidos Y que esto permita Facilitar No solo su implementación Sino que se pueda Dar realmente Un mejor servicio Ordenado Eficiente Y seguro Bien Vamos a la pausa Volvemos La emoción Del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión Del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados De las mejores ligas Del mundo Elgráfico.com Conectados por deporte Blur La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la mota Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Bueno, nos siguen llegando Algunos comentarios A través de Facebook Los voy a leer más adelante Pero hay un punto Que le comentaba En el corte comercial Viceministro Porque en algún momento Determinado Debo entender Que se han manejado Cifras de inversión Por cada kilómetro Que se va a construir En ese tramo De Zoyapango A San Salvador Y en alguna información Se indicaba Que podía tener Un costo cada kilómetro De 5.3 millones de dólares Pero otros decían Que lo más seguro Es que esto se elevara A 9.3 millones de dólares Todavía no se ha definido Cuál es el costo Que va a tener por kilómetro Porque eso va a ser importante Para determinar Cuánto le va a alcanzar Porque son 45 millones de dólares Los que tienen aprobados En primer lugar William Yo creo que hay Un conjunto de especulaciones Alrededor del proyecto Hay personas que Les gusta opinar Y emitir juicios Pero no tienen La información Adecuada En este caso Dijéramos Tratar de Simplificar Que es por kilómetro La inversión Creo que Es un concepto Muy corto Porque realmente Aún cuando se invierte Por kilómetro No solo se invierte En el tema De La Por ejemplo Lo rodante En este caso La carretera Segregada Que va a haber Una construcción diferente No Sino que recordémonos Que hay estaciones Recordémonos Que hay que construir Una terminal Que hay que construir Pasos peatonales Hay que construir O trabajar En el tema De los peatones De cambiar Dijéramos La parte urbanística De la zona O sea Hay que construir Un centro de control Que es el que va A controlar Toda la operación Del Citrán Que va a estar En un área determinada Que va a tener pantallas Y que va a poder ver Cada una de las unidades Su frecuencia Su velocidad O sea Es todo un sistema Va a haber un sistema De vigilancia Cámaras de vigilancia Por lo tanto Decir que la construcción Por kilómetro Se simplifica mucho O sea Es mucho más complicado Que solo Los rodantes Y los 45 millones de dólares ¿Cuánto es Lo que se va a disponer Para el tema De financiamiento De unidades? O esos 45 millones No tienen nada que ver Con financiar unidades Ese tipo de cosas No, no tiene nada que ver Con unidades Más o menos El diseño Está definido así En inversión Propiamente dicha Del proyecto Son alrededor Si no más recuerdo De 39 millones de dólares El resto Es una parte Que tiene que ver Con el centro de control Terminales, etc Entonces si uno dice Mire, veamos cuánto es 39 millones Son 7.3 kilómetros Lo que vamos a construir Uno puede entender Que posiblemente Si hablamos de construcción Alrededor de 5 millones Puede ser un poco menos Pero no solo incluye eso O sea, es un poco más Complejo la obra Para reducirla Nada más A la construcción De acuerdo Nos siguen llegando Algunas consideraciones Siempre con este tema Parece que está muy sensible Sobre todo Que estamos en la época De vacación Que tiene que ver Con los microbuses escolares Porque hay otro comentario Por acá en Facebook Dice Deberían de autorizar A los microbuses privados Como líneas autorizadas Para que puedan dar Puedan hacer bien Su trabajo Si estos microbuses Muchos jóvenes Sin estos microbuses Muchos jóvenes Del interior del país No podrían ir a estudiar La mayoría vive En lugares lejos Y estos microbuses Los van a traer Y dejar a sus casas A tempranas y altas horas Y no es posible Que la PNC multe A dueños de los microbuses Y les quite las unidades Dice Por el simple hecho De que los empresarios Del transporte público Les molesta O no están de acuerdo La mayoría de padres Confiamos más En este servicio privado Que en los corruptos Y delincuentes De los buceros Bueno, bastante fuerte El comentario Dice Y no es posible Que se arriesgue La vida de los jóvenes Por una acción como esta Y que nadie haga nada Es la sensibilidad Del tema Sí Yo quiero expresar No sobre Dijéramos en sí Sobre si es conveniente O inconveniente Sino sobre lo que la ley dice El problema es que hay Aspectos claros en la ley Hay un artículo En la ley Que establece Que toda aquella persona Que realiza Transporte de personas De manera comercial Debe de obtener Un permiso correspondiente Entonces acá Se acostumbró Que cualquiera Podría hacer un viaje Podría empezar A transportar personas Sin tener los permisos Correspondientes Cuando la policía Aplica esto Es en función De aplicar la normativa Y la ley actual No es porque Por defender el interés De uno u otro Sino que es por Establecer un ordenamiento Jurídico En nuestro país Que debe de prevalecer Ante cualquier Dijéramos situación Ya Bueno Nos quedan Algunos segmentos Algunos minutos Creo que es importante Que hablemos también Sobre otro tema Crucial Y es Por el hecho De que ya El número De personas Que están falleciendo Por accidentes De tránsito Viceministro Por la cantidad Prácticamente Se está considerando Como una especie De epidemia En el país Hablemos un poco De esto Cuáles son las medidas Que el viceministro Está impulsando Sobre todo Porque viene Estamos ya en diciembre Esta es una época De mucha celebración Mucha gente No necesariamente Guarda las distancias En términos De la bebida Entonces Algunos Incluso manejan Alcoholizados Y bueno Hay una situación Fuera de lo normal En diciembre Creo que es importante Que nos contara usted Un poco Las estadísticas Que tienen En términos De personas fallecidas Si las tiene a la mano Accidentes de tránsito Esquelas Y particularmente De las acciones Bueno En esto Yo creo que es importante William Destacar Que por primera Dijéramos Por primer año En muchos años En este país Nuestro gobierno Está Alcanzando Una reducción Muy sustantiva De las muertes En accidentes De tránsito Quiero decirte Que en todos Los años anteriores Que tenemos Estadística Hemos tenido Alrededor de Mil Mil Cien Hemos llegado a tener Hasta mil Cuatrocientas Personas muertas Por accidentes De tránsito Al año Este año Por primera vez Vamos a tener Menos de mil Personas muertas O sea Es uno de los logros Más grandes Que el país Va a tener Que el pueblo Va a tener En este año O sea El haber reducido Las muertes Por accidentes De tránsito Hasta esta época Quizás Quizás lo voy a interrumpir Porque me están indicando Que debemos hacer una pausa Para que entonces Comparta el detalle En el próximo segmento Correcto Disculpe el caso Vamos a la pausa Nuevo La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bueno, viceministro Lo interrumpí con la cifra Que usted estaba compartiendo Con nosotros Me decía usted Que en 2008 Entonces se tuvo 1400 muertos Por accidentes de tránsito Es correcto Eso disminuyó 2009 Ha venido en disminución Entonces O sea, ha venido en disminución El año pasado Tuvimos las cifras récord Dieron menos Con menos fallecidos En los últimos 12, 14 años Que era 1055 Y este año Vamos a tener Menos de mil personas muertas Hasta esta altura Porque este es el informe Del 1 de enero El 28 de noviembre Tenemos Una reducción De menos 8% O sea Han muerto O no han muerto 74 personas Que habían muerto En el periodo anterior Por causa De accidentes De tránsito O sea Tenemos Ya en números Absolutos 851 fallecidos Por accidentes De tránsito Durante lo que va De enero Al 28 de noviembre Pero el año pasado Teníamos 925 O sea Teníamos 74 O más Creo Decía que este es Uno de los logros Más importantes Que tiene nuestro país Que tiene la administración Del presidente Funes En cuanto a que Hemos salvado vidas Estamos Haciendo grandes esfuerzos En el viceministerio Con medidas Ya estamos Hemos diseñado El nuevo plan Para las vacaciones Donde vamos a tener 60 puntos de control Antidoping Para garantizar Que las personas Conduzcan No bajo las bebidas Embriagantes Sino Pues Protegiendo a su familia Protegiendo a la vida Y también protegiendo A los que alrededor de ellos Se movilizan 60 puntos de control Antidoping A nivel nacional 60 puntos Obviamente No van a anunciar Donde No, no anunciamos Donde Pero si van a haber 60 Hemos estado En este año Esta dinámica Hemos tenido Entre 60 61 65 Esto nos ha permitido Una reducción De muertes Por personas Que conducen Bajo las bebidas Embriagantes Recordémonos Que tenemos Controles Antidoping Todos los días En la noche Tenemos 2 3 En el área Metropolitana De San Salvador Y esto ha incidido Además de esto Es importante Destacar la labor De la subdirección De tránsito De la Policía Nacional Civil Que ha incorporado Un Dijéramos Un grupo de mujeres A trabajar En la parte De tránsito Esto también Ha incidido Ha contribuido Y Además de eso Las campañas Publicitarias Que hemos mantenido Desarrollamos Una campaña Que se llamaba O se llama Cambia de actitud Cumple las leyes De tránsito Y la última Campaña Que es la que hoy Mantenemos vigente Que es Convertirnos En salvavidas En las carreteras Que todavía Podemos ver las vallas En diferentes lugares Del país Porque si Estamos trabajando En general Conciencia En los que conducimos Uno de los problemas Más grandes Sigue siendo La distracción Si se sigue hablando Por teléfono Cuando se conduce Algunos siguen Tomando café Se siguen maquillando Algunas Y creemos De que Todos debemos De contribuir En el esfuerzo De la reducción De accidentes De tránsito Viceministro Y En el caso Del número De infracciones Que se cometen En este país De manera individual Siguen siendo Los conductores De las unidades De buses Los que más Cometen Infracciones De tránsito Los que más Cargan con Esquelas O en el global Porque entiendo Que en el global Están los Los Particulares Covilistas Covilistas Particulares Sí Realmente William Nosotros Las cifras Que tenemos Hasta este día Sobre el tema De las Esquelas Impuestas Hasta el 28 De noviembre Hemos impuesto 401.054 Esquelas En el caso Del transporte Se han puesto 41.587 Esquelas O sea Podemos ver Que En sentido General Los particulares Se imponen Más Por una razón Muy sencilla O sea El 95% Del parque Vehicular Es un parque Privado Estamos hablando Alrededor De 690.000 Vehículos Particulares Y alrededor De 20.000 Vehículos De transporte Que son realmente Muy pocos Bueno Vamos a la pausa A lo mejor Cuando regresemos Nos pueda compartir El dato En el caso De los transportistas Si hay una disminución Cómo se están comportando Porque bueno El asunto es que Claro Un autobús Transporta 60, 70 personas Entonces Esa es la diferencia Vamos a una pausa A la última pausa Comercial Volvemos Estimulamos Tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Tu periódico Es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras Con la prensa gráfica Lo pagas Pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bueno para ir cerrando Entonces la entrevista Vice Ministro A lo mejor si nos comparte Le decían el caso De los transportistas De autobuses De transporte colectivo De pasajeros Creo que es importante Porque al final Son los que transportan Más personal Una unidad Pues van 50 60 personas ¿Cómo se ha comportado Entonces la imposición De esquelas Y cómo se ha traducido Esto en dinero? Bueno realmente Ha habido un incremento Alrededor del 40% En la imposición De esquelas El transporte colectivo De pasajeros En términos financieros En el 2010 Se impusieron esquelas Por un monto Para que corresponde Que el motorista Lleve su carnet Que lleve la puerta cerrada El no hacerlo Ha hecho que se incremente Mucho la sanción Y precisamente por eso Los resultados que hoy tenemos Ahora la lectura Que ustedes hacen es Que ha habido más efectividad En los controles No es que haya habido Más infracciones Es decir O que los transportistas Estén abusando más Pues realmente no Hay un esfuerzo más grande De la policía En cuanto a mayor control Esto también ha permitido Que haya un poco mayor de orden Más en el interior En el área metropolitana Es un poco más complicado Pero se está trabajando Conjuntamente con la policía Para tratar de ir logrando Que el transporte Como también los automovilistas Estemos dentro del marco de la ley Y en el caso del grupo De los automovilistas particulares ¿Cómo está ese comportamiento? Bueno realmente Lo que en términos de esquela Se han colocado Alrededor de 12 millones 127 mil En este periodo Cuando el periodo anterior Se habían colocado Alrededor de 5 millones Un poco más O sea estamos hablando también Que ha habido un esfuerzo Por tratar de De normar Dijéramos que todos Nos estemos dentro Del marco de la ley Entonces ha habido Un incremento muy grande También en el tema Del particular Y en el caso De los empresarios de buses De los conductores No ha Simplemente tienen que pagar Bueno tienen que pagar ¿Tienes posibilidades de que vuelvan a ser Como en el pasado Que iban a la asamblea legislativa Hoy por hoy? Si no Tienen que pagar Incluso con el establecimiento Del carnet De motorista Hoy la esquela La deben de pagar Cada año Porque el carnet Se va renovando Cada año Y para poder obtener El carnet Debe estar Haber pagado Las esquelas Que se le impusieron En el año anterior Por lo tanto La acumulación Que en el transporte Colectivo ha habido Se va a resolver A partir de Se está resolviendo Y se termina A resolver A partir del próximo año Cuando todos Van a renovar Su carnet Que saben De que deben de estar Libre del pago De esquelas Es decir Para el próximo año No habrá forma De que Queden Motoristas De buses Manejando Y con esquelas Pendientes No No va a ser posible Quiero decirte Que hoy ¿Cuándo comienza La renovación De los carnet? De los carnet Comienza el próximo año Más o menos Por el mes De septiembre ¿Verdad? Pero para obtener Esta vez el carnet Tuvieron que estar solventes Hoy tuvieron que ponerse Solventes Lo que acumulen Durante el año Tienen que pagarlo A la hora de renovar El carnet Que va a ser a partir De septiembre El próximo año Y en el caso De los particulares Es en la tarjeta De circulación Es en la tarjeta De circulación Donde hay más Los particulares En licencias De conducir Que esperamos De que también Los particulares Se vayan poniendo Al día Vamos a buscar Mecanismos Para que ellos También puedan Realmente pagar Sus esquelas En un periodo De un año Perfecto Bueno Ministro Se nos fue el tiempo Gracias Gracias William Muy amable Bueno Gracias a ustedes Por acompañarnos Terminamos la entrevista En línea Nos vemos mañana Entonces a la misma hora Subtitulado Está aparecierdismo the Horses Editing The Horses